¿Qué ha ido mi gente? El día de hoy les voy a mostrar Algunos truquillos que tiene Mi perrita Laboni Es una perrita Border Collie Yo la tengo desde cachorrita Yo la he ido entrenando Como Dios me va a entender No, no crean al 100% Yo no soy profesional en esto Pero por el momento si me hace caso Que es ganancia Siéntate Mano La otra Abajo Eso Arriba Vuelta Para el otro lado Por aquí Por acá Otra Otra Vuelta Arriba Eso Muy bien chiquita Ven Siéntate Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Otra vez Arriba 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 Eso Eso chiquita Ven Eso 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 Ey Siéntate 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 Ay que bien Que bien Sale Bien, y bueno Ese es Un ejemplo de lo que Que hace la Bonnie Como les digo, no soy un entrenador profesional Para esto Yo la entreno O practico con ella Y poco a poco Han salido los resultados Les puedo Comentar que no fue nada fácil Este Se le ha estado terqueando de vez en cuando Empezamos con lo que es pelotas Y este tipo de discos Que son discos de tela Y en En ratitos le doy con disco de plástico Que es un poquito más durito Este jala para que empiece Yo lo compré en una tienda en línea Este Y también en En la misma tienda, bueno En las mismas personas Vi algunos videos, unos tutoriales Y poco a poco La Bonnie Es una perrita Border Collie Los que tienen ganado O ranchos Saben que esa Esa raza Ayuda mucho Para lo que es el ganado Son muy entendidos Y son muy fieles Es una perrita Que honestamente Yo la traigo en la caja De la camioneta Sin problema alguno Nunca he batallado Nunca se me ha bajado De la camioneta No la traigo amarrada Juega con niños Ahí voy Y ahorita les pongo Para no batallar Miren Les voy a Poner el ejemplo Ahí hay una camioneta Con la tapa abierta Ahora nomas pongo el celular Eso que se escucha es la Bonnie Entra Bonnie Arriba Vámonos Arriba Muy bien Muy bonita Otra vez Arriba Vete Pues como les digo Es perrita De casa Siempre la he tenido yo No la he llamado a entrenar Ni nada Con gente profesional Te reitero Yo no soy profesional En este aspecto Pero me ha salido Bien Ahí los que tengan dudas Voy a subir algunos videos También de como empecé El proceso Para que empezara Con el disco Con la pelota Ahorita nomas traigo disco A la próxima ya lo subo Con pelota Y En una oportunidad También subo videos O hago videos Ya con Con ganado Si actúan muy distintos Y Pues con niños No son nada agresivos Estos perros Así que recomiendo Mucho Mucho La raza Bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos gente Saluditos